Hola almas, hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot hoy. Traigo tu horóscopo de esta semana, Leo. Voz interior es mensaje del universo para hoy. Invito a mi voz interior a expresarme su sabiduría. La escucho y comprendo, siento cómo va guiando mi energía hacia el lugar indicado. Escucharse a uno mismo, Leo. Estás muy afinado y afilado con tu voz interior, conociéndote a vos mismo, vos misma. Seguí por ese camino del autoconocimiento. Vamos a ver tus energías. ¿Cuáles son, Leo? La comprensión. El valor. Bueno, son todas cartas que te caracterizan. Soledad, arcano mayor, el ermitaño. Y la fuente. Como te dije antes, estás conectada, conectado con el universo, con Dios, con la fuente. Estás haciendo tu camino de autodescubrimiento, sanidad interior, escuchando tu voz interior. Comprendiendo el valor que tenés para el mundo, para la gente que te rodea, Leo. Estás renaciendo de entre cualquier situación que hayas pasado. Volvés a brillar, Leo. Sos un fuego. Y se nota que estás en ese camino de sanidad y de proyectarte a full con toda, Leo. Me encanta tu vibración. Bien arriba, como siempre, muy calurosa y afectuosa. Vamos a ver ahora la energía de tu persona especial. Vamos a preguntar qué siente y qué piensa y qué hará. Así que nada, quédate a ver este video, Leo. Vamos a ver. Cáncer. Acuario. Escorpio. Ven ahí, voy a subir un poquito más. Capricornio. Aries. Estos serían los signos fuertemente involucrados. Cáncer, Capricornio, Virgo. Perdón. Cáncer, Acuario, Virgo, Capricornio y Aries. Vamos ahora a sacar con Rider White holograma. Qué siente, qué piensa y qué hará tu persona especial. No importa el vínculo, conectá con ese mensaje del tarot que se adecuó a tu vida. Y que lo demás vuelva al universo, Leo. Es para otro leonino o leonina más. Sí. Bueno, bueno, bueno. Qué siente? Salió la carta del sol. Qué piensa? Qué hará? Qué siente? Qué piensa? Qué piensa? Qué hará? Te recuerdo, Leo, que tenés esta lectura de manera privada conmigo. Conectá. Conectate con mi WhatsApp. Te paso toda la info. Qué me dicen estas cartas, Leo. Tienes que hacerle un otro signo. Bueno, vamos viendo. Esta persona, sentimentalmente hablando, está enamorada de vos. Tiene pensamientos muy sinceros, transparentes. Es una persona que te mostró todo de sí misma. Es algo mutuo y donde hubo una conexión espiritual muy fuerte. Y bueno, se ve que eso sigue, permanece. Acá hay una conexión alimática. Donde aparece el signo del infinito es que, bueno, hay alma llamada gemela. Es algo muy espiritual. Y vos ponés a esta persona de manera tranquila. O sea, hay una conexión, más allá de todo lo que uno pueda vivir, que hace que permanezca. ¿Sí? Entonces, si esta persona no está en tu vida ahora, dejame decirte que está sanando y haciendo que aparezca la mejor versión de él o ella. Para, quizás, en un futuro, volver a conectar acá. En lo que piensa es que se fue. ¿Por qué no quedaba otra? Pero sus sentimientos... O sea, él mira para atrás y estás vos con los sentimientos y emociones que tienes. ¿Sí? Y, bueno, entiende que hubo muchas peleas o situaciones con conflicto. Rosando, bueno, mucha incomodidad. Te trajeron muchas dudas. Puede ser eso, como también si esa es su pareja actual y tienen en este momento un conflicto. Dejame decirte que esta persona te va a escribir. Te ve en las redes, te espía por todos lados. Le encantaría mandarte un mensaje. En su mente está ese mensaje. Las espadas son la mente en el tarot, así que es algo que se queda ahí en la mente, pero él quiere, él o ella, que haya comunicación pronto. Sos como, bueno, nada, lo que elige a su lado. Me encantás. Por eso, si hay algún conflicto que probablemente lo haya, es algo que se resuelve. Si es algo muy de contacto cero, piensa mucho esta persona en vos. Aún tiene muchas dudas de regresar, pero que te tiene pensando todo el día. Bueno, vamos a ver ahora qué mensaje le da Leo Ángeles del Amor. Bueno, hay un tema acá de conexión religiosa, finanzas. Se merece el amor, es digno de ser amado. Más allá de todas las preocupaciones o situaciones que hayas pasado, mirá, la flecha acá. Tengo una más. Romanticismo. Sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vividos. Bueno, hay emociones, pero probablemente haya acá un tema familiar o, bueno, quizás hasta religión, fe. Hay una traba acá muy mundana. Es cuestión de que conectes con tu persona especial de manera más espiritual. Estas cosas dejan de tener significado. Vamos a ver. Oráculo, mensajes, palabra del corazón para vos de tu persona especial a través de este oráculo. Vamos a ver. Tengo sentimientos. Bueno, que esta persona tiene sentimientos, ya quedó recontra, claro. Salen cartas muy profundas de amor, de pasión. Así que, bueno, una canalización. Tiene sentimientos muy fuertes hacia vos. Llega la noche y venís a mi mente. Es momento de cerrar página. De cerrar ciclo, pasar página. Hay que empezar de cero, obvio. Esta persona quiere un nuevo comienzo. Siente que ya la sanidad está completa. Quiero llamarte, pero no me animas. Basta lo del talqueador de redes. Talqueadora. Te miro por todas las redes. Tremenda la conexión que hay con este oráculo. Quisiera decirte que te extraño. Es difícil perdonar. Sigue abierta la herida. Esta es la canalización para vos. Leo, dejame en los comentarios qué opinás. Si conectaste, si lo decretás. Quiero ver esos comentarios llenos de decreto, decreto. Me encanta porque es que se va a manifestar pronto. Es así. El universo enseguida responde. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora. Dame ese apoyo con tu like. Seguime en Instagram. Súper, no hay un majo tarot y un Facebook fanpage. Súper, no hay un majo tarot. Los espero pronto. Leo, todas las semanas vas a tener tu horóscopo. Así que nos vemos prontito. Que sigas bien.